de que hay un atentado contra él, yo sí lo tomo en serio. Yo lo tomo en serio porque me parece muy peligroso que un jefe de Estado le diga a su país que hay una orden para matarlo y que eso se quede ahí. No, el gobierno tiene la obligación de informar y de contrarrestar esa amenaza que el presidente la denunció tan cercana. No puede ser que esto se vuelva un anuncio que se queda y dentro de ocho días estamos hablando de otra cosa. Me parece muy delicado que el presidente de la República haga un anuncio de esa naturaleza y en la W le creemos a la gente. Hay que creerle a la gente, el presidente tiene que tener un motivo para poder señalar una situación tan delicada y nosotros estamos en contra de cualquier intento que signifique poner en peligro la vida del presidente de la República. Ya lo del golpe de Estado es otra cosa distinta porque eso es que se lo atribuye a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Estado. Esa es otra discusión. Pero la del atentado me parece que hay que tomarla en serio. Y para eso están nuestras agencias. Yo me imagino que están manejando ese tema con toda la prudencia y en ese caso es la inteligencia de la policía pero sobre todo la Dirección Nacional de Inteligencia. Y el director de la policía, el general Salamanca, pues es un hombre con cualquier cantidad de información. Así es de que si el presidente lo dijo, debe el director estar informado. Y si va a haber un comunicado, si van a hablar los jefes de la inteligencia, que nos actualicen de Pegasus, ¿no, Alberto? Porque seguimos sin conocer al señor Pegasus. No, es que ya Pegasus pasó a un segundo plano. Pero, no, espérame eso, doctor Casas, porque yo creo que no ha pasado a un segundo plano cuando veo la cuenta de Twitter de arroba j. sánchez Cristo esta mañana que dice, bueno, que dice, no, pregunta si es amenaza o verdad que sacaron a Colombia el grupo Exmont, que es el que reúne a las unidades de inteligencia financiera del planeta para luchar contra el lavado de activos. ¿Es una amenaza o es verdad, Julio? Porque eso significaría que la UIAF queda desconectada de todas las organizaciones que se dedican a lo mismo en el planeta entero. Bueno. Yo le voy a hacer solo una pregunta. Bueno, yo consulté con el doctor Ginás, que es el director de la unidad de inteligencia financiera en Colombia. No me ha respondido. Pero eso no quiere decir nada. Ni sí, ni no. No ha tenido tiempo. En fin, no ha podido responder. El doctor Ginás puede saber, puede tener esa respuesta. Pero si no la tiene el doctor Ginás, esa agencia de inteligencia financiera tiene un representante colombiano. Sí, señor. Tiene un representante colombiano, se llama Julio Pinedo, que de hecho es... Mire, he estado indagando más sobre Edgemont y ellos dividen su operación por regiones del planeta. En el caso de todo el continente americano hay tres representantes regionales. Uno de ellos es colombiano, se llama Julio Pinedo. Entonces, don Julio, fuimos sancionados, fuimos expulsados, entramos a una matrícula condicional. Yo por eso hago la pregunta. Porque estoy escuchando esa amenaza desde que el presidente leyó el famoso documento. Uy, esto va a tener implicaciones. Pero yo lo que quiero preguntar a usted, Juan Pablo, que es el origen de esa pregunta que yo hago es... ¿Cuál es el reglamento? Mire, ¿qué es el reglamento sobre documentos como el que leyó el presidente e hizo público? Él ha dicho que él siente que puede hacerlo porque es un tema de seguridad nacional. Pues mire, estuve verificando el reglamento o la carta, digámoslo así, que tienen que firmar todos los países miembros de esta agrupación o de esta organización que reúne a las unidades de inteligencia financiera en el mundo para poder participar de ella y hacer este tipo de intercambio de información. Y dentro de los principios de intercambio de información, que es un documento de 12 páginas al que se compromete cada unidad de inteligencia financiera, dice lo siguiente, sobre el acápice de protección de datos y confidencialidad. La información que se ha entregado por parte de las organizaciones miembros a otros miembros solo se podrá utilizar para el propósito para el cual dicha información fue solicitada o entregada. cualquier publicación de la información a otras autoridades o a terceros o cualquier uso de esta información para cualquier tipo de carácter administrativo, investigativo o judicial más allá de aquellos para los cuales se entregó debe ser autorizado o puede llegar una sanción. Y ahí es donde estamos en este momento. Este es el punto 32 de los principios de intercambio del grupo Ahora, si usted entiende mi pregunta. Pues yo iría un poco más allá, Julio. Y el doctor Casas que además nos apoyan en estos asuntos legales me podrá indicar si estoy o no en lo correcto. Porque estoy viendo la norma que rige a la UIAF y dice lo siguiente en uno de sus artículos. La información que recaude la unidad de que trata la presente ley y la que produzca como resultado de su análisis estará sujeta a reserva. Y además hay otro decreto que lo reglamenta. La información remitida a la unidad de información y análisis financiero UIAF será objeto de la reserva prevista en los distintos artículos que le corresponde a la ley. Y ahí es donde podríamos estar entrando doctor Casas en un incumplimiento de la norma por parte del gobierno nacional al haber publicado una información confidencial de la UIAF. Clarísimo, se violó la reserva. Por eso pregunto, ¿es cierto que entonces nos han castigado desde la agencia internacional? Es que digamos que esa agencia es como la que reúne a todas las UIAF del mundo. Sí, exactamente. Egmont Group es el grupo que reúne a las unidades de inteligencia financiera en el planeta. Y eso sí es un problemita complicado para Colombia porque la mayoría de los temas en Colombia por ejemplo de narcotráfico que son los delitos transnacionales van de la mano con el lavado de activos. Si nosotros salimos del club de países que cruzan información de lavados de activos nos convertimos en un destino gris en donde el lavado de activos si estamos por fuera si estamos sancionados ¿quién lo va a controlar?